Ella no me gusta porque no andaba en polémica, polémica Mi vida estaba toda ahí de la mala fibra y alérgica, alérgica Conmigo se viene y nos vamos a dar la muerto pa' la América, América Tranquila mamita que ya no estás esperando una Kaila, Kaila Me llevo todo en la mitad, activo en Bolufech, yo me he parado y mi baby me he parado Que yo no soy mi diosa, yo soy una diosa, la gente es muy sola pero no soy nadie De nada, yo soy el que te rapto, vendemos el fuego en el cuarto Tu estás hasta yo estoy salto, me paso a buscar el arrastro Vuelvemos de boom, vio el botón, me lo escogamos el dos Pa' mi dios lo que pasó, si no andamos juntos, me lleno suelto Fuera por mi de tu mano reconoció, no me voy a olvidar de las primeras veces Te he buscado y por fin encontré, nada real como siempre soñé Hay tu mamá yo lo sé Ella no le tiene miedo a la fama, la fama Yo no quiero niña niña, quiero niña, no me voy a borrar, no me voy a borrar Como igual ya se han portado de pana, de pana Ella siempre no es mi hija y el el elma, el elma No se mete, que al volante vente, tú ya no pasa nada Tranquila, eso no se está, que anda para acá Hoy voy a ver castigo, coro y agresivo A tu cuerpo este es poseído A la noche he tratado un sonrido La va a pasar cabrón conmigo No te vaya, baby no te vaya Que va a ser mía, lo que dice yo no es magia Porque hay preso corte y miento que gana la altura Cuando me encanta tu figura Me hiciste en hotel, que yo fue en hotel Vamos a decir costa y ya pija lo que quiera usted Mejora de aprender, me voy a hacerlo besar Todavía en todos los ojos, ella nunca es joven La llama me gusta porque no andaba de polémica Polémica Vida estaba toda ahí, ya lo andaba en la fibra De alérgica, alérgica Cuando se viene y nos vamos a dar un gusto Para la América, América Tóquilo, mamita, la llama está esperando Una cálida, cálida